210, ahora 210, 10, 10, ya tengo 200 mil, ahora 210 mil, ahora 210 mil, hay 200 con los baldos, ahora 210 mil, donde levanta la mano 210, 10, 10, más donde levantan 210 mil, hay 200, ahora 210, ahora 210, ahora 210, ahora 210 mil, 20 mil, hay 200, 210 en 10, sí, levantan las manos, ahora 210, 120, ahora 230, ahora 230, ahora 230, veintiuno doscientos veinte mil pesos Osvaldo consignado por el señor Arturo Asillier ejemplar número ciento setenta y cinco As Tirano otro colorado nacido el once de enero hijo de California a menor de dos carreras más de dieciséis mil seiscientos dólares es padre de un ganador de clásicos y ocho ganadores de veintiún carreras con ganancias por cerca de cuatrocientos mil dólares incluyendo a As Macho caballo del año campeón castrado rozañero en México campeón mexicano de la AQHA su primera madre Juan Dacifoli está presentando su primera cría y Gim priest giri 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 ganni ochenta ochenta com我们 cinta noienta noienta cien merg insta cien sien cien 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 diez sandwich 120 120 120 6 Hora 120, 130, 140, 150, 150, 150, 160, 160, 170, 170, 170, 170, 190, 190, 190, 190, Hora 200 mil, Hora 200, 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 Hora 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80, 2, 80. 22 175 mil pesos aquí los tiene Osvaldo. Ejemplar número 176, continuada por el señor Alejandro Tellez Moreno. E.T. Gloris Cartel, otra carretita nacida el 22 de enero, hija de Juan Kuki Plis, no se ha colocado entre salidas, ganador de 179 dólares, es padre de un corredor, E.T. Güera Cartel. E.T. es un hijo de Carter's Cartel, campeón otro doceñero, padre de ganadores de más de 13.5 millones de dólares, su línea materna son productoras de ganadores. E.T. es un hijo de Carter's Cartel. E.T. es un hijo de Elizabeth B. E.T. es un hijo de Carter's Cartel, filled with American, dessert in my family, G.T. E.T. 20000 pesos allá los tiene Julio. Ejemplar número 177, consignado por Cuadra La Presica, Deca Dani Velino, Otro al azar, nacido el 15 de abril Hijo de Juan Dani Campeón consejero americano Ganador de 7 carreras Más de 80 mil dólares Ganador del campeonato juvenil Segundo en el clásico de Price Tercero en el Easy Apostle Derby Él es un hijo de Juan Bashi Iru Padre de ganadores a más de 7 millones de dólares Su primera madre, Juan Hart Es ganadora del Fortunity Premio Alberto Balleres Y madre de dos romance Zeca, Dani Felino tiene un reporte médico Que indica que es chiclán izquierdo Y vienen 80 Y venemos para 80, 90, 90, 100 100, 100, 100, 100 Ahora 100, 190, 100 Ahora 100 Aprende que el goleón está el 25 있는데 que el gobierno está el 25 95, 25 Otro 25 ¿No? Pelecanar 25 Pelecanar 25 Pelecanar 25 Pelecanar 25 25, 100 100, 100, 100 105 Ahora 105 Ahora 100 días En el gobierno se convierte con el gobierno Ahora 100 días Ahora 100 días Y ahora cinco Los dados los 100 105 Ahora 100 días Ahora 100 días Si ahorita quieres 110 una herramienta de acción Hora ciento treinta, treinta y cinco, hora ciento 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 cuarenta 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 y cinco, ahora ciento cuarenta y cinco, hora 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 ciento cuarenta y cinco 200.000, por 200... 190, Osvaldo, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Hay 190, 200, 200. 200, 200, 200, 200, 200, 200. 20, 200, 200, 200. 200, 200, 200, 200. Ventidones, 190.000 la Osvaldo. Ejemplar número 178, consignada por el señor Joaquín Ramón Peláez, S.E. Cártel Juan, Cotranca Retinta, nacida el primero de abril, hija del ganador de clásicos Cártel Suceso, campeón trezanero en Oklahoma, ganador de clásicos, más de 181 mil dólares, el Blue Ribbon Futuriki, segundo en Oklahoma, Blue Ribbon, es padre de 8 ganadores de clásicos y 69 ganadores de 156 carreras con ganancias por más de 2 millones y medio. Su primera madre, Don Blue, está presentando su primera cría, segunda y tercera madre son ganadoras de clásicos y productoras de ganadores de clásicos. B кап Howl Talkí han derivado en Mick Westgate, normal AIDS de clásicos, más de 32 millones, Major League B están Bethanachten y Salucía, generar tubes de clásicos y reproductoras de génación, la primera madre son los millக kenadores de práctica de ganadores de clásicos y mechanical challenging medium a través del crimen danza. Bueno, ciencence, ciencin' ciencin' cien... ..no você me言 cien mil... De lo que te manda a mano ciencin' cienc' ¿Ok? ¿% esta? $360,000 $260,000 $370,000 ¿$880,000 $280,000 $170,000 $180,000 $180,000 Ciento noventa, ahora doscientos mil, ahora doscientos mil, 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 250 Vendido 260 mil aquí los tiene Juan Carlos. En México, es padre de ganadores de más de un millón setecientos mil dólares, incluyendo a Vyche Sports, corona débil chico horse. Su primera madre es madre de dos crías, segunda y tercera madre son productoras de caballos importantes. Y... adoro los favoritos cincuenta a resumen setenta vemos 4 x 7 7 x 270 tengo dos 6 alcanzó esta forma de entwiclars 290 300 trescientos y las doscientos noventa mil pesos a juan carlos Siguiente ejemplar, número 180, consignado por el señor Rogelio Guajardo Garza, de nombre Glory of Sweet. Otro alazán nacido el 4 de marzo, hijo del colocado en clásicos Bay Eagle Glory, ganador de tres carreras, más de 223 mil dólares, segundo en el Texas Classic Futurity de grado 1, que es padre de nueve corredores con ganancias por más de 17 mil dólares. Él es hijo de One Famous Eagle, padre de ganadores de más de 34 millones de dólares. Su línea materna es productora de ganadores y colocados en clásicos. Y periviendo, ochenta. Ocenter, ochenta, 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 cinco. En ochenta, ochenta y cinco. по heart, chenna y cinco. Aventa, naventa, noventa, 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 noventa y cinco. Aventa y cinco, por 아닌 behaving a venta y cinco. Aventa y cinco, noventa y cinco, cien, 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 cien. Aventa, xeien diess, ahora cien dio, cien dio, cien dio, cien dio, cien diverse, cien diess, haventa. Aventa, hora treinta, seatante, treinta. O sighs to discенить,ания traían 130,000. Pum, 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 cien, cuarenta, hora cien, cuarenta, cien, cincuenta, hora ciento cincuenta, mil, pum, 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 pum 20, 20, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220. Tengo 210 Horacio. 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220. ¿Quién levanta la mano? 220, 220, 220. Vendieron 210 mil pesos a Horacio. Siguiente ejemplar consignada por Rancho el veintiuno Con el número ciento ochenta y uno Sweet Dreams veintiuno Otran Calazana, nacida el quince de enero Hija de Zulu Dragon, ganador de clásicos Y padre de ganadores de más de dos y medio millones de dólares Incluyendo al magnífico Dragon Calvo y Zulu, Juan Zulu Dragon, Ronin Dragon Su primera madre es madre de dos crías Segunda madre es productora de ganadores de clásicos